Muy buenas, apreciados estudiantes, para continuar con el tema de Big Data, hoy vamos a terminar con las características de Big Data, y pues el objetivo es identificar los principios necesarios para el aprovechamiento de los datos para grandes volúmenes, variedad y crecimiento. Ya habíamos dicho en el video anterior que para que sea considerado Big Data debe considerar las 3B, y una es el volumen, que es la cantidad de datos, la variedad, que es el cruce de todos esos datos, de esa información de diferentes formatos, y velocidad, que es cuando la cantidad de datos que se produce es bastante en un tiempo determinado, y entonces para tomar la decisión se necesita una velocidad de procesamiento para que sean válidos los datos. Además, pues la veracidad que habían dicho IBM, que es simplemente que toda la información que se genera en Internet y en otros medios, pues que sea verdad, ¿no? Bueno, vamos a mirar los campos de aplicación, y existen dos tipos de campos de aplicación para Big Data. Uno que es, las empresas lo utilizan para mejorar las operaciones, o sea, más eficientes sus productos, aplicarlos más puntualmente, y por ejemplo, establecer la cantidad de productos que se van a generar, y otro para detectar desviaciones, para tomar decisiones de negocio. Lo que se busca, las empresas lo que buscan son reducción de costos, reducción de tiempos, despliegue de ofertas personalizadas, y la inteligencia de negocio. Esos son los campos que lo utilizan las empresas. Hay muchos ejemplos de aplicación, como el caso de, esto creo que es FIDEX, que dice una cadena de paquetes que rastrea la ruta de 46 mil vehículos en tiempo real, y entrega 16.3 millones de paquetes cada día. Entonces, ellos tienen rastreadas toda su información, y pues, de esta forma, lo hacen en un tiempo muy reducido, y obviamente con el menor costo posible. Hay otra comercializadora que tiene soluciones automáticas para decidir el precio de 73 millones de productos, y lo hacen en tiempo real. Hay otras tiendas que, pues, lo que hacen es hacerle seguimiento a las personas de qué es lo que compran, cuáles son sus hábitos de compra, y con base en eso le ofrecen productos similares, pero también cruzan información con otras personas que compran más o menos los mismos productos, y miran el comportamiento, y también le ofrecen productos similares. O sea, también porque las características psicológicas son similares, entonces le ofrecen productos similares, y hacen un rastreo, por ejemplo, de la fidelidad de los clientes, y toda esa parte. Pues, lo otro es que las empresas buscan el análisis y con base en eso, pues, toman decisiones que son, pues, fundamentales para la empresa en un momento determinado. Bueno, en las áreas de Big Data hay una que se llama ecosistema, ese ecosistema es administrado por los centros de tecnología de las empresas, o sea, por los TI, y pues ellos se encargan del almacenamiento y el manejo de datos, y también el análisis y aplicaciones. Ese manejo y almacenamiento de datos a su vez se subdivide en tres áreas, una que es las fuentes de datos, otra que es el núcleo de Big Data y la otra es la administración de los datos operacionales. En el caso de las fuentes de datos, estos pueden ser estructurados o no estructurados. Como les decía, hay unos que pueden venir de base de datos de empresas que son estructurados y la otra que son, pues, toda la información que se genera globalizada que ya no es estructurada. El núcleo de Big Data contiene las herramientas para administrar esos datos para procesarlos y también para distribuirlos, ¿no? La administración de los datos operacionales es la que contiene los datos operativos pero sin procesar. Aquí está el flujo de trabajo de Big Data y entonces, pues, lo primero que se hace es la aprehensión de datos que ya como dijimos pueden ser de dos tipos, estructurados son no estructurados o no estructurados. Esos entran al núcleo de procesamiento de Big Data, los que son no estructurados entran directamente al núcleo de procesamiento de Big Data, pero en cambio los estructurados hacen un proceso intermedio, utilizan unas herramientas de administración y ahí ya pasan al núcleo de Big Data. luego eso se almacena en bases de datos que pueden ser no SQL o bases de datos normales, después se hacen, se utilizan aplicaciones los usuarios para coger y analizar esa parte con eso hacen análisis de negocio y por último entregan resultados, los resultados productos del análisis o generan nuevos productos, para eso se utilizan utilizan los desarrolladores y ahí pues hacen todo el análisis y entregan un resultado para la toma de decisiones. Ese flujo se genera permanentemente. Esa es toda la segunda parte de Big Data. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!